¡Ey! ¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya que hoy voy a seguir con la serie de clientes PvP para Minecraft P, Minecraft Bedrock Ya que hoy voy a hacerle review a el cliente astral Así que quédense para ver qué es lo que nos trae de nuevo este cliente No se diga más, vamos a empezar la review después de mandar los saludos de esta ocasión Muy bien, en esta ocasión quiero saludar a Leonardo Fuerte Hernández Daniel Coca Elcrack23xd Kevin Craft Gamer Leonel Gómez David Droiz23266 ChrisGamerYT ElectroMan Y por último saludos a Warnet-Gamer Si ustedes también quieren saludos pues tienen que ser de los primeros en pedírmelo abajito en los comentarios Así que activen la campana de YouTube Pero bueno, ahora sí sigamos con la review del cliente del día de hoy Y pues bueno chicos, ahora sí metiéndonos de lleno a este cliente El cual si me lo preguntan, sirve tanto para Minecraft P como para Minecraft Windows 10 Pero bueno, qué es lo que nos trae de nuevo Pues lo primero que les quiero enseñar es de que los bloques tienen el contorno de color blanco De esta manera podemos pues ubicar cuál es el bloque al cual estamos viendo Después también cambio el agua de este cliente Ya que esta es más clara que la agua normal de toda la vida Siguiendo con las novedades pues básicamente pueden ver claramente que la hotbar tiene una nueva interfaz Así como la barra de experiencia que ahora es azul Y también los corazones que son como si fueran los corazones de Minecraft Hardcore De igual manera la armadura ahora es azul Después de eso les quiero mostrar el inventario El cual lo pueden estar viendo aquí Básicamente es un inventario transparente Ahora en los ajustes dentro del juego Como verán tenemos un modo oscuro Ahora en esta pestaña como siempre pues tenemos aquí La opción para cambiar rápidamente la perspectiva de la cámara Ocultar el HUD y la mano Más abajo aquí tenemos los créditos para los creadores de este cliente Después tenemos los ajustes de video Que bueno son los normales de toda la vida del Minecraft Solo que como siempre les digo que esto de FPS ilimitado no sirve como tal Yo tengo un video para Windows 10 donde les enseño como tener FPS ilimitados Nunca lo hice para Minecraft P ya que les podría dar problemas de sobrecalentamiento Pero bueno ahora en cuestión del fuego como pueden ver Tiene una nueva textura Y cuando nos quemamos También tiene una baja visibilidad del fuego De esta manera podemos PVPar más cómodamente Ahora otro cambio de este cliente es el cristal Ya que como podrán ver aquí Pues básicamente apenas si se ve es muy transparente También hay algunos cambios con los ores Creo que el que más resalta es el de la mena de diamante También cuando ponemos bloques y cuando los destruimos Hay nuevos sonidos En la parte de las partículas pues estas serían básicamente Y después los cielos son estos En tanto a la pantalla de inicio del juego Como ven esta cambiada totalmente Muy bonita en mi opinión Arriba a la izquierda tenemos la foto de nuestro perfil de Xbox Abajo tenemos aquí pues el editor de personajes Que también tiene un modo oscuro De igual manera después tenemos los ajustes del juego El marketplace Y por último tenemos el antiguo selector de skins En medio está el logo del cliente Al igual que está la opción para ver los logros Ahora cuando le damos en jugar también Esta interfaz tiene su modo oscuro Pero bueno vamos a las configuraciones de este cliente Que si no saben como activarlas Pues tienen que ir a los ajustes Aquí se van a resource packs Y aquí pues donde tienen su cliente activo Como ven nos sale una tuerquita Así que le vamos a dar ahí Y pues ahorita tenía el cliente Básicamente en su forma de foul Aquí podemos seleccionar varias opciones que vienen Pero bueno en realidad creo que lo más importante Son las opciones de hasta acá Ya que estas vendrían siendo como texture packs Dentro del cliente Así que primero vamos a ver esta de max FPS Con esta configuración pues ya se imaginarán Que cambia la textura de la piedra El ladoquín y todo eso También implementa nuevas texturas Para los minerales Y pues esta configuración sería la ideal Para tener los mayores FPS posibles La siguiente configuración que les quiero mostrar Es esta La del Astral Client por 16 Ya que esta si tiene muchos más cambios Con las texturas Como por ejemplo Las espadas Aquí pueden estar apreciándolas Las cuales pues son chiquitas Muy cómodas para el PVP También tiene algunos cambios El arco La Ender Pearl Y la caña de pescar De igual manera Todas las herramientas Tienen sus nuevas texturas Y de igual manera Las armaduras Tienen nuevos diseños Aquí pueden verlas todas Después tenemos La versión de Fault Standard y Set La cual viene siendo Una versión vanilla de Minecraft Casi no hay cambios Creo que nada más Están las espadas chiquitas Y alguna que otra Textura cambiada Pero bueno Ya por último Les quiero mostrar El Astral Client por 16 En la versión de Zen Frosties Donde básicamente Pues aquí si Ya cambia mucho Las texturas Básicamente es Un nuevo texture pack Donde como pueden ver Hay nueva piedra También Todas las espadas Pues son chiquitas Y tienen una nueva textura Las de diamante Como que las quisieron hacer De un tono morado También Aquí les muestro La caña Y el arco También Tanto la hotbar Los corazones de la vida Y la comida Sufrieron cambios De igual manera Casi se me olvidaba Decirles que El puntero También es nuevo También la comida Tiene nuevas texturas Lo mismo pasa Con Las diferentes Herramientas Y también Los ores Que aquí Pueden estar viendo Tienen Un nuevo Diseño Y pues bueno Aquí también Pueden apreciar Todas las Armaduras Y pues eso Sería todo Por la parte De la review De este cliente Ahora rápidamente Les voy a enseñar A como Instalarlo Ya que me estaban Preguntando eso En los videos Anteriores Bien chicos Pues abajo En la descripción Como siempre Les dejo El post Original Del creador De este cliente Sencillamente Tenemos que bajar Hasta la zona De descargas Y pues básicamente Vamos a tener Que elegir La primera opción A menos de que Les salga Para los jugadores De Windows 10 El bug Del mundo Invisible Así que si les pasa Eso se van a descargar El del segundo link Pero bueno Nosotros vamos A descargarnos La versión normal La primera Así que como ven Aquí nos llevará A la página De la descarga Y si no saben Como instalar el cliente Pues es como Un texture pack Si están en Android Tendrán que abrir El archivo Con la aplicación De Minecraft Y si están En Windows 10 Solamente le dan Un click Se abrirá El Minecraft Y ya se estará Importando Y ahora Aquí en el Minecraft Solamente tendríamos Que ir a ajustes Recursos globales Y tendremos Que activar El cliente astral Ahora algo muy importante Es de que cuando Estén cambiando De configuraciones Reinicien el Minecraft Para que los cambios Surjan efecto Y pues bueno gente Eso sería todo Por el video Del día de hoy Si les gusta Esta sección De clientes PVP Para Minecraft Bedrock Me ayudarían mucho Dejando su like Y su suscripción Pero por lo pronto Eso sería todo Yo soy Hashito Y nos veremos En un próximo video Hasta la próxima Adiós